Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los problemas de crecimiento en los menores, adolescentes también, púberes. No están creciendo, pues de acuerdo a estándar normal, con respecto a sus compañeros de la misma edad. Claro, puede ser genético, pero sin embargo, tiene que ver mucho la nutrición y otros aspectos que hay que atender para que el desarrollo, si no se está logrando o se está logrando poco, pues que no se frene tampoco. Es lo que hay que ver, ¿no? Que no haya, pues ese momento en el cual el niño ya no creció, ya se quedó bajito de estatura, bajo de peso, también es preocupante. Y bueno, se nota, ¿no? Cuando lo vemos con sus compañeros de escuela principalmente o sus amigos, que pues él se va quedando un poco más bajo. Vamos a analizar qué es lo que sucede para que nos despreocupemos, porque en sí no se puede decir que sea una enfermedad. Es un signo de que pudiera haber de nutrición o que las células, pues, no están consiguiendo fortalecerse con el alimento. Quizá no llegue a nivel celular por alguna circunstancia que el niño tenga joven. Constantemente diarrea, vómito, en caso de los pequeños, pues reflujo, ¿no? Vómito también, diarrea, cólicos, molestias. Entonces, tiene que ver, pues, si es criado con biberón o con leche materna. Ahí también hay una diferencia que se marca, pues ya, posteriormente también. No digamos de por vida, porque la cosa nutrimental podemos solucionarla buscando las correcciones, utilizando las plantas. Bueno, la mayoría de los niños aumentan de peso a un ritmo constante, ¿no? Claro que crecen rápidamente durante los primeros años de vida. Pero, en algunos casos, los niños no cumplen con estos estándares que estamos esperando, ¿no?, durante su crecimiento. Cuando esto sucede, pues, ya estamos diciendo que son problemas de crecimiento. Ya quedó claro, cuando no aumentan de peso como debieran, con la misma frecuencia que otros niños de su edad. Entonces, ¿tienen un bajo crecimiento? Hablamos de altura. Son muchas las cosas, las causas que pueden causar problemas de crecimiento. Por ejemplo, pues, que se enferme constantemente, ¿no? Pero, no necesariamente la comida. Claro, podríamos pensar que a veces se desconoce cuál es la nutritiva y cuál es para llenar la panza. Y sí sucede. Quizás tengamos que tomar conciencia de que lo nutritivo no necesariamente es lo más caro, lo más fácil de conseguir. Sino lo más natural posible es lo que al cuerpo favorece, porque ya cuando se transforma industrialmente, a lo mejor para la comunidad del ama de casa o para que en la tienda estén en aqueles y dure mucho tiempo. Porque sí, un producto fresco, pues, es perecedero. No se puede manejar tan lejos. No se puede comercializar a tanta distancia y por eso es de que, industrialmente, existen los empaques, que el tetrapac, que las latas se transformen en embutidos, almueras y demás para que conserven apariencia, porque frescura no. Apariencia, ¿no? Entonces, pues, para el área de comercialización industrial pues no se puede vender fresco, solamente pocas proporciones, ¿no? O sea, manejos cortos. Es lo que debemos de aprovechar también, ¿no? De que un producto fresco sabemos de que realmente tiene su tiempo de madurez, su vigencia, aunque esté en el refrigerador, pues, aún así mantiene sus vitaminas, sus nutrientes. Claro que mientras más tiempo pasa, pues, van disminuyendo. Pero no así cuando se somete a altas temperaturas para meterlo a una lata, a un empaque, ¿no? Fresco, pues, las conserva más tiempo. Mientras más fresco, más tiempo las conserva y hay que utilizar las frutas de temporada. Es que estamos en sincronía con el cosmos, con la Tierra. Entonces, la misma Tierra nos va ofreciendo los productos de acuerdo al tiempo. Es cuando lo necesitamos. Por eso es muy importante sincronizarnos con el tiempo de los cultivos. Y no lo atamos en los mercados, ¿no? Porque es lo más abundante que tiempo de mango, tiempo de aguacate, tiempo de piña. De todo, ¿no? Sí, porque la naturaleza es caprichosa. Si no es su tiempo, pues, no hay, sencillamente. Ahí está el árbol, pero no está produciendo. El cultivo no se da bien. Decimos, es de temporal. No se refiere únicamente a cuando va a llover. Se refiere al tiempo en que debe de sembrar y cosecharse. Son conocimientos muy antiguos, ¿no? A veces nos complicamos mucho la vida buscando cuáles son los alimentos más nutritivos por los de la temporada. Los que son abundantes en ese momento, esos son los buenos. Bueno, entendemos que a veces el tiempo, ¿no? nos castiga bastante y buscamos lo práctico que resulta ser un producto que no nutre a la persona que está en crecimiento, a la persona que necesita tener energía, vitalidad. Pero las plantas siempre nos han ayudado. Pasa lo mismo con las plantas. Las plantas generalmente no se siembran y se llegaran a sembrarse dos que tres, no muchas. No conozco que se cultiven las plantas porque esas brotan solas, tienen su ritmo, obedecen a los movimientos lunares. Se cortan exactamente cuando tienen mayor cantidad de nutrientes o de propiedades o acciones terapéuticas si las queremos para combatir algún padecimiento, alguna enfermedad. sí, es toda una ciencia, ¿no? En alta mar se cortan pues las frutas, ¿no? Las semillas se consiguen cuando utilizamos semillas, cuando la luna está llena. Y así podemos nosotros aprender los cultivos lunales que es como le hace a nuestra gente. también se cosecha de manera lunar para que tengan todos sus activos en el punto donde queremos nosotros que esté en la parte aprovechable de la planta. Queremos la raíz, queremos las flores, pues tienen su tiempo de floración. No es cuando queramos o a capricho. Al mismo tiempo que está floreciendo digamos la bugambilla aquí o sea todas partes del país o fuera del país que vayamos igual está floreciendo y así es como vamos aprendiendo, ¿no? Eso es lo interesante. Pero bueno, regresemos a lo nutritivo pues tiene que ver realmente con que el producto sea fresco, que esté de reciente cosecha, ¿no? Bien, pues a veces descuidamos ese punto o no ponemos mucha atención porque andamos apurados con nuestra rutina diaria, pero sí hay que dedicarle un momento que hay mucha desnutrición, ¿eh? Y la gente gasta, claro, trabaja y luego pues compra sus alimentos, pero no se cumple el fin. Están vacíos de vitaminas y minerales, no cumplen el enfoque de nutrición adecuado y correcta y se desperdicia también la economía. Entonces, pues esto hay que cuidarlo porque luego se enferman los menores o quedan muy fragilizados, el sistema inmune no alcanza a desarrollarse bien, no se ha establecido bien y luego hay que atenderlos por padecimientos de lo mismo que está débil, ¿no? entonces aprovechan los gérmenes de que está débil, de que su sistema inmune no está debidamente fortalecido y pues toman ventaja, se acantan a nuestro organismo y nos causan infecciones y luego una tras otra pues la persona finalmente va debilitándose y toda la energía la va ocupando en atender este tipo de situaciones entonces pues ya no crece la persona ¿verdad? lo suficiente no utiliza plantas porque no hay la cultura suficiente mucha gente claro las utiliza pero también se ha retirado de nuestra alimentación algunas plantas como los quelites los quintoniles guasontles verdolagas por las comidas fast food que es puro veneno bueno puro veneno digestivo por lo pronto porque la nutrición está en duda y a veces para salir del paso pues hacemos eso vamos a los que venden el fast food la comida rápida o pedimos a casa son muy eficientes para entregar y para cobrar bueno ¿qué es lo que pasa con con los niños? bueno pues veamos desde un principio ¿no? después del nacimiento el cerebro el cerebro de los niños crece tanto en el primer año de vida como va a crecer durante el resto de la vida del niño o sea su mayor desarrollo es después del nacimiento la mala nutrición entonces en esta etapa tiene efectos muy peligrosos y efectos peligrosos también a largo plazo en el desarrollo cerebral ya después hay dificultades cognitivas dificultad de aprender de desempeñarse de estar activo cuando llega a los cuatro meses la mayoría de los bebés duplican el peso con el que nacieron y al año ya lo triplicaron esa es una mecánica para revisar el crecimiento de un bebé de la como nació a los cuatro meses ya debe de tener el doble y luego al año el triple y de ahí pues sigue desarrollándose ¿no? uno lo va observando lo va comparando si el problema no lo resolvemos entonces el menor empieza a perder interés por lo que le rodea como que se ausenta ¿no? como que no le interesa no lo vemos activo ¿no? evita el contacto visual es una señal muy buena son menores que crecen con mucha timidez no se incorporan socialmente les cuesta mucho trabajo también se vuelven muy molestos ¿no? muy melindrosos gruñones si su carácter no es alegre sino que definitivamente y cosa que extraña mucho los menores porque son realmente pura pila pero en este caso los niños son más retraídos no alcanza las etapas de desarrollo o sea tarda mucho en sentarse ¿no? lo primero que observamos en los menores si tiene fuerzas si va bien todo se sienta pronto camina habla pero pues si esto se está retrasando hay que buscar la nutrición bueno no se trata de que estén gorditos como antes era por la manera en que las personas visualizaban a un niño sano ahora también preocupa eso porque las personas saben hoy en día muchas que no se trata de engordar al bebé entonces también le restringe sus alimentos lo cual no debe de ser cambiárselos es lo que hay que hacer de lo que le está engordando y sabemos que es azúcar harinas bueno esa comida rápida que no es correcta para ellos pues los engorda también porque le compartimos así que lo que tenemos que hacer es este nosotros hacer el cambio en nosotros mismos para beneficiar a la familia porque no podemos exigir si es que nuestra alimentación es diferente tú cómelo sano y yo ya estoy grande no habrá que apoyarlo con el ejemplo para que la prédica sea excelente y sea tenga fuerza pues bien entonces el niño puede tener diferentes causas pero vamos a analizarlas pero con las plantas hay plantas nutritivas realmente tienen vitaminas minerales oligoelementos y algunos compuestos que nuestro cuerpo necesita sobre todo pues se distingue cuando hay calencia porque estamos mencionando que hay un problema de desarrollo a veces lo notamos en su falta de o dificultad pues para aprender así que eso vamos a resolverlo utilizando nutrientes que son plantas medicinales todas las plantas tienen nutrientes todas 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 porque funcionan por lo mismo nuestro cuerpo necesita nutrientes en todo momento y nutrientes especiales para algunas partes de nuestro cuerpo que están en las plantas también en las plantas podemos decir plantas para el hígado para nutrir para tonificar plantas para el cerebro para nutrir para tonificar plantas para el estómago o sea podemos especificar mapear orgánicamente para darle las plantas exactamente en el lugar en el sitio en el órgano que en ese momento más necesita aunque beneficia todo cosa que no se hace en la comida del súper ahí no hay o están verduras o frutas o latería o embutidos pero no podemos saber exactamente cuáles son para qué parte del organismo para qué parte tenemos que tonificar y vamos a lograr el resultado con las plantas y me decían así podemos vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente una falta de crecimiento no se trata de dar hormonas no no menos sintéticas bueno naturales no hay no se comercializan no se acostumbra qué bueno pero bueno a veces nos dicen bueno es que le falta hormona hormona de crecimiento de no sé qué no no es necesario nuestro cuerpo genera nuestras hormonas por lo tanto lo que tenemos que hacer es fortalecer las glándulas que están generando esas hormonas pero no para exacerbarlas y produzcan demás que entonces crea un desorden sencillamente hay que nutrir glandularmente nuestro organismo de la persona que está en crecimiento para que sus caracteres de desarrollo sean visibles no porque a veces atrasan incluso caracteres secundarios de su género no no se distingue si es hembra o varón por lo mismo no aún no se se nota porque el crecimiento el desarrollo lleva retraso o bien no se ha concluido o bien hasta ahí llegó pero no las plantas vamos a utilizarlas de manera correcta adecuada nutriendo verdad específicamente lo que se necesita nutrir para que también pues el pelo las uñas los huesos agarren su ritmo de desarrollo y es lo que vamos a hacer vamos a utilizar bueno elementos de nutrición muy antiguos no diríamos que muchos consumimos el aceite de hígado de bacalao bueno sigue en boca no pasa de moda por lo mismo de que no es moda o tendencia realmente es una necesidad orgánica entonces pues antes no lo tomábamos en emulsión ¿no? y bueno la pensábamos hoy en día pues también hay en cápsulas que bueno más fácil se tiene la dosis que también es una manera de tener lo suficiente y no tener más porque tienen vitaminas este en material oleoso entonces no se tienen que tomar más que lo que se indica bueno tampoco tendríamos que cantidad que tomar muchas cucharadas para que de alguna manera se se creara el exceso de vitaminas no hay que tomarlas como está indicado generalmente en el empaque ya tienen el estudio ya nomás lea uno y así se las toma y si no pues se pueden tomar dos antes de cada alimento generalmente vienen perlas o sea viene en una cápsula esférica que se le llama perlas por su similitud ¿vitaminas cuáles? pues las vitaminas A, D, E y K ¿sí? ¿de dónde se obtiene? la palabra lo dice del hígado de bacalao que es un pez de aguas frías y profundas allá por Noruega arriba de Siberia allá es donde pescan y retiran el hígado porque es el que tiene la alta concentración de estas vitaminas que son esenciales el cuerpo no las produce entonces ahí está concentrado en el hígado bueno el pez las guarda porque las va ocupando entonces como las va ocupando tiene esa mecánica biológica extraordinaria las va consumiendo y lo demás ahí lo va dejando para cuando no haya los vegetales marinos donde lo obtiene es una cadena alimenticia por supuesto pero también consume vegetales o sea algas marinas ¿verdad? vegetales que nosotros no estamos consumiendo porque por su lejanía y también porque no es nuestra cultura consumir algas de aguas profundas en algunas culturas como las asiáticas pues si lo tienen como parte de su alimentación diaria nosotros no entonces tenemos que suplementarnos así por eso le llama suplementarnos si no lo hay además tenemos que tomarlo pero de una fuente ya controlada una dosis una forma como cápsulas ¿no? o emulsión también está bien pero pues como cápsula va al 100% entonces pues ¿qué vitaminas tiene? pues estamos viendo ¿no? vitaminas que hacen mucha falta porque es la manera en que se consiguen podemos tomarlas también de las plantas pero como es oleosa la que necesitamos pues lo tomamos directamente del aceite que es muy saludable no se acumula en el cuerpo no vayan a pensar que produce colesterol al contrario ayuda a eliminar porque digamos licúa los cebos las grasas por eso es muy importante utilizarlo para no acumular grasa digamos la diluche o también el cerebro utiliza mucho esta grasa ¿no? ácidos grasos el cerebro se ocupa también nutrirse pero pues con grasas en este caso de ácidos grasos sea como esta como el aceite digo de bacalao vamos a escuchar más está con nosotros Gregorio Rodríguez y nos va a charlar más nos va a informar más aceite acerca del aceite digo de bacalao adelante te escuchamos bienvenido gracias maestro muy buenos días claro que sí vamos a platicar acerca del aceite de hígado de bacalao el cual como bien mencionas pues tiene una gran cantidad de vitaminas liposolubles principalmente podemos encontrar la vitamina A y la vitamina D de manera abundante pero también podemos encontrar ácidos grasos esenciales de tipo omega 3 como lo son el EPA y el DHA estos ácidos grasos esenciales que se encuentran en el hígado de bacalao pues son fundamentales para lograr un crecimiento óptimo en los niños realmente el pescado o los peces de aguas frías que se alimentan de algas marinas bueno tienen una buena concentración de DHA ya que este ácido graso bueno se encuentra también en las algas marinas este DHA que contiene el aceite de hígado de bacalao va a ser muy bueno para la función del cerebro de hecho ahí en las membranas del cerebro podemos encontrar estos nutrientes estos ácidos grasos que nos ayudan a que haya un correcto desarrollo del sistema nervioso central y también nos ayuda a que el sistema nervioso bien el cerebro pues se desempeñe y trabaje de una manera correcta es decir que haya una buena función cerebral por tal motivo es muy bueno para los niños que tienen problemas de aprendizaje para aquellas personas que tienen problemas para recordar lo que se les acaba de decir para aquellos niños que tienen problemas para dominar por ejemplo la lectura que tienen mala ortografía que tienen problemas con la escritura o problemas con las matemáticas que tienen en general un problema de aprendizaje se puede tratar con el aceite del hígado de bacalao también para aquellos niños que tienen problemas para entender o seguir instrucciones por ese motivo para la falta de concentración se utiliza el aceite del hígado de bacalao también para aquellos niños que tienen déficit de atención con hiperactividad es muy efectivo ya que les ayuda a enfocarse mejor ya que les ayuda a tener un periodo más largo de atención es decir que no se distraigan que no olviden las cosas y que se combata esa actividad excesiva o inquietud que presentan también es muy bueno para el funcionamiento de los ojos hay que recordar que los nutrientes que contiene el aceite de bacalao como lo es la vitamina A y los ácidos grasos también se encuentran en la retina en los fotorreceptores esas células que se encuentran en el ojo que tienen como función pues ayudar a la conversión de luz a imágenes por eso el aceite de hígado de bacalao va a ser excelente para mejorar la agudeza visual para mejorar la visión nocturna incluso para mantener una buena salud ocular durante todo el periodo de crecimiento es recomendable que se tome el aceite de hígado de bacalao desde la infancia hasta la adolescencia ya que ayuda también por su contenido en vitamina D a mejorar la absorción de calcio al mejor desarrollo de los huesos es decir a construir huesos más fuertes también ayuda a mejorar la resistencia ósea porque aporta fósforo y también el aceite de hígado de bacalao va a aportar calcio va a ayudarnos también a tener dientes sanos porque va a ayudar a remineralizarlos también fortalece las uñas la piel y el cabello por si esto fuera poco también nos va a ayudar a curar heridas de la piel ya que contiene bastante vitamina A y esa es la función que va a desempeñar el aceite de hígado de bacalao en todo nuestro cuerpo también se utilizó por los soldados romanos y vikingos para fortalecer su cuerpo en general por los habitantes antiguos de las partes frías de Europa para mejorar la inmunidad durante el invierno también para desinflamar las articulaciones tratar el reumatismo y el dolor es muy recomendado proteger a nuestros niños con el aceite de hígado de bacalao ya que este se ha utilizado también con mucho éxito para tratar resfriados gripa tos e incluso infecciones de oído en realidad lo que hace el aceite de hígado de bacalao por los nutrientes que contiene pues es fortalecer el sistema inmunológico otro uso para el que podemos utilizar el aceite de hígado de bacalao es para tratar aquellos problemas donde hay discapacidad o alguna deficiencia mental por ejemplo en el caso de una persona que tiene parálisis cerebral donde se presenta pues problemas de coordinación para comer donde se presenta reflujo gastroesofágico estreñimiento personas que no pueden caminar que tienen dificultades para moverse muchas veces tienen los huesos más débiles más frágiles su densidad ósea es muy baja para todo esto vamos a utilizar el aceite de hígado de bacalao ya que este suplemento les va a ayudar a mejorar su rendimiento mental y físico adelante Rodrigo vamos al corte regresamos con bien continuamos damos los números telefónicos para que usted nos llame más fácil para usted que cuando pide una fórmula proporcione un correo electrónico para que le llegue directo a su correo al que usted asigne de esta manera también podemos atender a más gente sobre todo cuando piden la fórmula del día se amontó dan las llamadas para pasar al aire junto con unos que nada más quieren su fórmula muy específico entonces así la mandamos más rápido verdad por internet y le llega bien verdad le llega en pdf lo que llaman pdf para que no haya ninguna duda bueno entonces pues son los teléfonos y nuestra fórmula les recuerdo nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos en nuestra página la elaboramos al aire y después la colocamos para que usted pueda utilizarla para que usted pueda reenviarla o para que usted pueda adquirirla con entrega a domicilio no podemos salir pero podemos nosotros pedir el servicio ¿no? pues porque eso no se detiene tenemos que continuar atendiendo nuestra salud bien la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien pues notificamos ¿no? que la tienda que permanecía cerrada por la contingencia del zócalo pues ya se aperturó está abierta está en servicio entonces ya puede acudir con nuestro patrocinador pasaje catedral al horario está aún restringido tiene que ser si usted necesita que le atiendan de 11 a 17 horas de 11 a 17 horas o sea hasta las 5 de la tarde nada más le recuerdo el domicilio república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral bien mencionamos a nuestros patrocinadores también tienda en charco en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 en tezcoco estado de méxico nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel anotamos el teléfono de la tienda de tezcoco 59 56 88 67 76 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango plaza joven número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la villa calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la basílica a una cuadra de la basílica de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica el teléfono 55 15 49 0061 en la villa 55 15 49 0061 en la ucalpan tienda autorizada avenida gustavo vas número 4 a avenida gustavo vas número 4 la colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la ucalpan estado de méxico el teléfono 53 57 24 74 53 57 24 74 bien esos son nuestros patrocinadores continuamos ya mencionamos los números telefónicos para que nos llame ahora vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día es para problemas de crecimiento bueno realmente es para resolver problemas de nutrición porque también la gente de edad puede utilizarla la gente que se siente débil anémica que cursa con hemorragias gastroestímica gastrointestinales esofágicas o vaginales bueno la pérdida sanguínea pues nos está provocando ya mucha debilidad podemos utilizarla también es una fórmula que es suave pero es muy efectiva es para evitar por ejemplo que uno se maree que le dé vértigo en los niños para que se tornan molestos irritables que no alcanzan sus etapas de desarrollo bueno pues entonces no van bien en la escuela tampoco se distraen con facilidad se ausentan están ahí pero como que no reaccionan porque lo mismo necesitamos nutrirlos bien hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva muicle cavacaba enguardacabra tila de bolita calaguala sésamo muicle cavacaba enguardacabra tila de bolita calaguala sésamo estoy haciendo una fórmula familiar la estoy calculando para un adulto en el menor de más de 5 años es la mitad nada más con este su té y sus cápsulas y luego la el menor que está todavía sin caminar nada más el té como si fuera agua de uso poco nada más como para mitigar su sed sin suspender los alimentos si bueno entonces la fórmula completa es estas plantas y ahora voy a dar los suplementos aceite de higo de bacalao colágeno con vitamina b8 cartílago de tiburón pasto de trigo nuevamente bacalao colágeno con vitamina b8 cartílago de tiburón y pasto de trigo aquí son cuatro cápsulas para el menor sería nada más una en la mañana y una en la tarde de aceite de higo de bacalao cuando ya la pueda la pueda tragar verdad de 5 en adelante nada más el puro bacalao y continúe porque esto digamos no es un medicamento químico para cuando hay en el temporal que mucha gripa que mucho catarro que todo eso se le da continuamente incluso desde antes porque acuérdense que es nutriente va fortaleciendo pulmones vía respiratorias también para eso lo utilizamos va enriqueciendo la sangre así que una infección pues es muy leve lo que el impacto a veces no se le presenta o sea queda bien inmunizado también lo pueden hacer la gente de edad hay gente de edad que una vez que empiezan los fríos toman diario sus dos perritos en la mañana dos en la tarde o al niño una en la mañana y una tarde hasta la venden por kilo bueno es excelente vamos ahora a algo adicional para niños pues tenemos que utilizar una bebida con proteínas se llama Maxi Junior hay de sabores esa me parece muy adecuada tiene muy buen sabor Maxi Junior es para preparar como malteadas se prepara en agua o en leche vegetal no leche de vaca si la prefiere sí pero para los niños yo prefiero la leche vegetal que es de semillas sí que es de almendras que es de quinoa que es de soya esas leches están muy bien para diluir lo que es esta malteada y se fortalecen muy rápido y además les gusta bien pues vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? bueno mi nombre Amalia Amalia buenos días buenos días a tus órdenes dime yo soy una persona que ya tengo un tratamiento sí y necesito que me lo no sé qué va a pasar me dijeron que en seis meses me lo cambiaban por eso quería a ver dame tus síntomas pero los actuales ¿andé? dame tus síntomas menciona menos tus síntomas actuales mire los síntomas actuales tengo se queda en los ojos en la boca en la vagina sí está muy seca bajé mucho de peso sí y tengo según me detectaron síntoma de choque sí se me cae mucho el pelo porque pues empecé con la con la esta con la tiroides problemas con la tiroides ese fue mi comienzo sí pero ya después pues se fueron dando las otras cosas ahorita no puedo hablar mucho porque se me seca la boca entiendo tengo la vagina completamente seca sí no sudo no sudo y si sudo nada más siento como un calor pero no no sudo y ya por eso ya me tomé el tratamiento que me dieron pero no pues no no siento ninguna mejoría bueno ¿qué edad tienes? yo tengo 67 años ¿cuánto pesas? peso como 54 kilos bajé mucho ¿eh? en ese tiempo que me detectaron el problema ¿tu estatura? mi estatura peso 54 yo creo que tengo unos 54 unos 54 algo así exactamente bueno ¿qué otros síntomas tienes? este eso la sequedad la caída de pelo los ojos se me secan mucho los ojos la boca como le digo ya bajé de peso mi piel está muy seca me arrugué mucho después de que todo eso pasó y empecé con problemas de de mala digestión diarrea eso ya se me ya se me quitó pero ahorita lo que tengo es lo mismo bueno no he visto nada si no me aplico las gotas que me dan del pelo no los ojos me arden mucho bueno si no me tomo las gotas que me dan para la lengua también hay veces que traigo la boca súper seca y en la mañana me amanecen los labios cenitos pecos bueno hay que hacer la fórmula entonces bien si con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos barbasco lanchichinole colombo centinodia también utilizamos lentejilla pionía por lo siguiente barbasco lanchichinole colombo centinodia lentejilla pionía mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ahora hay que utilizar suplementos utilizamos para empezar a cibar entonces anotamos a cibar utilizamos té verde posfatidil colina luteína a cibar té verde posfatidil colina luteína una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora amelia a tus órdenes en que te ayudo si doctor mire tengo setenta años si mido ciento cincuenta y dos si y peso setenta y cinco kilos si ajá mire doctor tengo un problema este como hace tres años de la garganta si empecé que me dio bronquios si pero noté que como yo bañaba una tía me encerraba con ella en el baño y luego ya cuando la vestía abría y ya ahí empecé si entiendo es un enfriamiento si y ándale si como que el calor se me subió entonces siempre tengo ese problema si si yo horneo algo este se me cierra la garganta si plancho el vapor de la plancha me afecta si entonces este no es una tos que me de de vez en cuando me da pero siempre siento el dolor de garganta me duele hasta los oídos cuando ya siento bastante si es que pero siempre tengo ese problema y la flemita no sale no sale nada más así y ahí hasta ahí nada más bueno y es muy molesto esto porque tengo aquí y sobre todo que le digo no puedo hacer nada porque este el calor se me sube si comprendo si bueno hay que hacer la fórmula es un enfriamiento enfriamiento si porque abriste la o sea estabas calientita vaporizando abres entra una corriente fría penetra el cuerpo porque están los poros abiertos y pues es el padecer que hay que sacar ese enfriamiento ajá porque también cuando hace frío siempre tengo que cubrirme el pecho porque se me enfría el pecho y ahí me pongo mala si ajá es lo mismo entonces vamos a hacer la fórmula para que salga esa frialdad pero también tengo la vejiga caída doctor y muy frecuente me dan infecciones cuando me pongo mala si muy temprano o empiezo la tarde muy temprano y para la noche ya ando sangrando poquito por lo mismo que tengo la vejiga caída la vejiga ¿no? si doctor bueno ¿tu digestión? mi digestión pues veo que está bien ¿no estás inflamada? ¿no hay inflamación en tu intestino en tu estómago? si eso si ah bueno si produzco mucho gas si es lo que hay que atacar pero duelencias bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente utilizamos toronjiles pericón mora de árbol dólar rosa mosqueta también rábano negro entonces fue toronjiles pericón mora de árbol dólar rosa mosqueta rábano negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues vamos a tomarla antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos aceite de cocodrilo utilizamos brami pensamiento también malungay con inositol fue así entonces aceite de cocodrilo brami pensamiento malungay con inositol una de cada una que tomarlas antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte continuamos buenos días con quien hablo buenos días gracias a dios me contesto con gusto esperanza señor esperanza garcía tengo 65 años miro 1.50 peso 57 kilos mi problema es que tengo tres problemas que más me preocupan hace 8 años tengo hipertensión entonces me tomo una pastilla para la presión no le he querido aumentar pero a veces me auxilio con sus recetas que usted da pero a veces que me siento muy mareada así que se me vuela la cabeza y me siento como toques así en veces no siempre lo otro el insomnio tengo que tomar para dormir el otro también que me preocupa son cataratas y veo puntitos negros y en la noche como destellos así para los extremos con un oftalmólogo me dijo que como mi esposo que muchas veces el humo el humo me había afectado también el otro es el estreñimiento no estoy muy recio no estoy muy apurada no más bien vamos al estreñimiento el otro es muy agudo crónico tengo que estar tomando cenóseos y varices mala circulación tengo las uñas las uñas de las mando las tengo rayaditas lo último que me salió fue que las rodillas me rechinan compré ahí con un Facebook ahí con el Ángel de Salud compré de Cosamina pero ya me la terminé bueno gripas en tiempo de frío tengo que estar tomando antioxidantes porque los que usted recomienda también ahorita estoy con el astral porque se pegan muy fuerte las gripas no fuertes me duran mucho tiempo bueno hay que hacer el tratamiento entonces para que no te afecte pues cambio climático bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos rosa de castilla endivia eneldos gorongoro malva silvestre también gordo lobo entonces vamos a mencionar otra vez es rosa de castilla endivia eneldos gorongoro malva silvestre gordo lobo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso bueno ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos utilizamos acerola correcto carqueja con vitamina B12 arándolo azul también lo agregamos chondroitina fue lo siguiente entonces voy a mencionar otra vez acerola con vitamina C tiene que ser con vitamina C carqueja con vitamina B12 arándolo azul chondroitina bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando acerca de los suplementos alimenticios en este caso platicamos de uno de origen animal lo que es el aceite de hígado de bacalao también el aceite de hígado de tiburón son realmente suplementos estupendos eh ayudan bastante para fortalecer sobre todo en etapas de crecimiento o en etapas donde uno está muy disminuido que puede ser en una convalescencia o sea cuando también tiene demasiadas enfermedades gripales una tras otra también ya para frenarle ¿no? hay que fortalecer bien los pulmones porque se van realmente afectando dañando después esas bacterias esos virus oportunistas pues nos hagan descuidados así no de todas maneras nos da energía nos da vitalidad orgánica para hacer nuestras actividades para andar siempre bien prendidos como se dice y a los jóvenes pues que están aprendiendo van a la escuela les facilita mucho las capacidades de aprendizaje es una manera en cual se les apoya ¿verdad? dándoles suplementos para que vayan bien fortalecidos porque luego no comen por allá ¿verdad? no tienen tiempo bueno no no han agarrado a unos hábitos alimenticios correctos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias vuestro hasta la próxima me despido con una frase anónima que dice así trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el riesgo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud 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 el ángel de tu Salud